El restaurante Plaza de Toros es uno de los lugares idóneos para disfrutar de la rica gastronomía andaluza por ello está incluido en la prestigiosa guía Michelin Restaurante Plaza de Toros Paseo María Cristina sin número teléfono 951-469-333 Antequera Tenemos a Bartolomé Ruiz el hombre de las tierras de Antequera de Casa Bermeja antegrano de adopción en que creemos que puede ser la persona más feliz en el mundo del Patrimonio Mundial ¿Es así no Bartolomé? Muy contento emocionado por la pronunciación por parte del Comité del Patrimonio Mundial y por la reflexión de las aportaciones que han hecho varios de sus representantes varios de sus embajadores calificando el texto de la propuesta de la candidatura del sitio de los dos de la Antequera todas las aportaciones de los esposos que han venido a reconocer el nivel científico del documento presentado Hemos escuchado que han destacado lo del nivel científico es decir el respaldo el complemento ha sido fundamental la ciencia para esta magia del sitio de los dos menes Ha sido la base ha sido el fundamento para la elaboración del documento del documento técnico sino que se sigue por esa parte científica desde Michael Hawking con su investigación de los sobre 3.000 monumentos megalíticos de toda Europa y África y de los diferentes programas de investigación puestos en marcha desde el conjunto arqueológico de la Consejería de Cultura con la Universidad de Granada Málaga Sevilla el Cabal de Nare la Laguna y la Universidad de Southampton sin esas aportaciones evidentemente no hubiésemos tenido el documento el documento formulario que hemos presentado a ICOMOS y finalmente a UNESCO Bartolomé Ruiz es una persona que la solemos ver tranquila suponemos que en estos minutos antes de saber lo de Patrimonio Mundial ¿los nervios cómo han ido? ¿cómo lo ha llevado? ¿cómo consigue Bartolomé? No, nervios no ¿no? nervios no entonces he estado emocionado emocionado pero el nervio no porque tenía mucha tranquilidad sabía que el expediente el trabajo científico había sido valorado por el panel de expertos y el llevar a un comité del Patrimonio Mundial con un informe favorable como el que recibimos el 19 de mayo del panel de expertos de ICOMOS veníamos muy tranquilos veníamos muy tranquilos muy serenos y muy esperanzados en el voto unánime de todo el comité a nuestra candidatura ha comentado usted que en mayo ICOMOS nos dice que es favorable pero la carta venía de marzo hoy como 15 de julio de 2016 se ha hecho oficial antes de hoy usted estaba convencido el día de marzo fue el día que el panel de expertos aprobó aprobó nuestra candidatura aun cuando nosotros tuvimos conocimiento de la misma el 19 el 19 de mayo el mundo el 15 de julio cuando el comité ha sancionado ha sancionado el informe favorable el informe positivo del panel de expertos ¿y llegan ustedes a saberlo antes unos minutos unas horas unos días antes o lo intuyen porque si intuía el sí ¿no Bartolomé? no estoy entendido que antes de que se haya hecho oficial a las 3 y media de la tarde hora española usted lo conocía se le habían comentado se le habían dicho se le habían adelantado no sabían nada ¿no? no aunque era no el informe favorable simplemente y eso es que nos daba la seguridad de que en el comité la opinión general iba a ser favorable también al documento presentado por los expertos de de precisamente el ponente el ponente que ha actuado para presentar nuestra candidatura en el comité fue el ponente que el 4 de diciembre en París nos puso una serie de recomendaciones de consideraciones sobre el entorno del sitio de los dolmenes de Antequera así como del impacto de la realización del impacto del sitio del sitio de los dolmenes y no evidentemente no lo sabíamos bueno pensaba en la seguridad de que nunca el comité de patrimonio mundial ha ido adoptado en contra de un informe favorable para ingresar en la lista de patrimonio mundial usted que es un experto también en arqueología en conjuntos prehistóricos alguien alguna persona algún científico algún representante de algún país alguien de la UNESCO algo que le hayan comentado que le haya destacado antes o después del sí porque le hemos visto que ha estado con personalidades de la UNESCO con científicos que han estado estudiando los dolmenes con gente de España del gobierno de la Junta de todos ¿no? ¿con quién se quedaría? ¿con qué persona o con qué mensaje? sobre la ampliación de la declaración megalítica en el marco de la península ibérica yo creo que Portugal y la propia Andalucía tienen conjuntos megalíticos de enorme interés para implementar este sitio de antequeda ¿no? nos podríamos referir por ejemplo a la necrópolis de Valencina de la Concepción en Sevilla al dolmen de San Carrón de Soto en Huelva o a los conjuntos dolménicos del sur de Portugal podrían ser unas magníficas ampliaciones del sitio de la local de la Antequera es decir que se podría ampliar ¿no? el sitio de la Antequera por supuesto sí, sí a la cultura megalítica del sur de la península ibérica y ahora que Bartolomé ahora que en Estambul han dicho sí la fiesta ahora mucho trabajo ¿no? se avecina porque si había más de mil personas ahora hay que dar respuesta al compromiso adquirido por la por el estado parte por el Reino de España a partir de las propuestas de la Junta de Andalucía y de la Inglaterra de Málaga sobre la reducción del impacto del museo de sitio y sobre la elaboración de un plan especial de protección de la zona de amortiguamiento del sitio de la Antequera dijo es una tarea en el caso de la Junta podríamos decir que a corto a corto plazo porque de lo que se trata es modificar el proyecto que tenemos ya aprobado y supervisado modificarlo para una planta el edificio y ponerlo en marcha en el caso del plan especial es un procedimiento más complejo más largo que en el 19 pues ya veremos en qué situación en qué fase se van a encontrar los técnicos de todos cuando venga a hacer la evaluación ojalá tuviésemos el plan especial en una fase de avance en una fase ya de debate con la ciudadanía independiente de que se pudieran poner en marcha acciones puntuales y concretas para desellar como por ejemplo el plan de reforestación que la Inglaterra Antequera ha convenido con la Diputación de Málaga con ese millón con ese millón de árboles Bartolomé antes de ir a Estambul mencionaba a Le Corbusier con a mis ancestros esas palabras y esa figura precisamente el presidente de este momento se está debatiendo en el salón de pleno el plenario del Comité se está debatiendo esa candidatura ¿qué diría usted? si usted estuviera hoy en el papel de Le Corbusier él dijo a mis ancestros ¿qué le diría usted a la gente de las tierras de Antequera a los que componen el sitio de los Dómenes después de ser declarado Patrimonio Mundial? bueno aparte de dedicarle a mis ancestros o a nuestros ancestros arquitectónicos o sea al líder al líder de la época del Nealítico pues yo le dedicaría también a los constructores y a las constructoras a los hombres y mujeres que participaron en el levantamiento de esos monumentos megalíticos y en general a las Antequerana y a las Antequerana de todos los tiempos que nos han legado ese patrimonio ese territorio de memoria funeraria como es el sitio de la Palma de Antequera en definitiva a la ciudad de Antequera que ha mantenido que ha sabido mantener ese legado de el megalítico de Antequera y para finalizar si le parece como director de la Real Academia de Noble Artes de Antequera la noticia del siglo XXI la noticia de los últimos siglos en Antequera la de hoy evidentemente es una noticia que va a abarcar un antes y un después en el devenir y en el desarrollo de la ciudad y de su territorio lo que hemos definido como tierra de Antequera o de la provincia de Málaga tenga en cuenta que el sitio se encuentra en el camino del gran foco turístico de la costa del Sol del puerto de Málaga con los sitios ya declarados históricamente declarados como son el de Alhambra Generalista y el Baixín o la mezquita y la ciudad de Córdoba o la ciudad de Ubra y Baeza o el conjunto los tres monumentos de la ciudad de Sevilla para acceder a esos sitios para ir de mal a esos sitios hay que pasar necesariamente por Antequera por el centro de Andalucía donde van a tener un nuevo recurso un nuevo patrimonio mundial como es el sitio de los dos de Antequera con esos cinco elementos tres culturales minda, biere, gomeral y dos naturales la teña antropomórfica de los enamorados y el paraje natural del portal Claro y para concluir Bartolomé ya a título personal ¿qué le dice a su equipo que está en los Dólmenes Antequera a todas esas personas que han luchado que han trabajado con usted y con todas las administraciones para llegar a este día esas personas que están ahora mismo con los Dólmenes de par en par para que la gente vaya a visitarles? Primero un agradecimiento especial por el enorme trabajo que han desarrollado durante esta última durante esta última década en general al personal que ha hecho gestión administrativa o que ha hecho investigación muy especialmente al personal que ha atendido a los 100.000 visitantes 107.000 visitantes en la novedad de 2015 durante los 365 días del año con frío con calor con lumbia con nieve y han hecho transferencia de conocimiento actualizado permanentemente actualizado han participado estos cuatro días del conjunto arqueológico en reuniones periódicas con el equipo de investigación para tener una información actualizada de las últimas investigaciones que se han ido haciendo en el entorno de los dos en el entorno del conjunto arqueológico un agradecimiento muy especial y decirle que a partir de ahora nos toca reboblar los esfuerzos porque ahora viene lo más difícil ahora viene superar el trabajo realizado durante esta década cualificando la gestión y prestando si cabe un mejor servicio a los ciudadanos a los visitantes a los usuarios de nuestro patrimonio Por supuesto concluimos diciéndole que aún no hemos podido descubrir e investigar los nombres y apellidos de los constructores de los dórmenes de Antequera del sitio de los dórmenes de Antequera pero para lo que se me investigue en el futuro lo que pasó en el año 2016 decirles que aunque no sabemos esos nombres si sabemos el alma el esqueleto la columna vertebral de que Antequera sea patrimonio mundial no habrá estado en primera fila en la celebración pero se lo decimos Bartolomé Ruiz hijo adoptivo de Antequera de las tierras de Antequera de Casa Bermeja la persona que en silencio anónimamente a un lado ha conseguido que hoy Antequera entre en la historia de la UNESCO del patrimonio mundial Muchas gracias Bartolomé por su trabajo el de usted y su equipo Muchas gracias a ti y al director del medio Ángel Guerrero un fuerte abrazo Muchas gracias Bartolomé